Hola, ¿puedo pasar? ¿Qué tarde reaccionas para pedir perdón? Tu cobardía te traiciona, incluso el del amor Te fuiste de mi lado, aprovechando que no estaba yo Intentando borrar tu pasado que está clavado a mi corazón Tienes lo que mereces y no me importa si sufres por mí Yo he llorado tantas veces acordándome de ti Ni te odio, ni te amo, no te guardo rencor Que buen maestro es el destino que me ha enseñado a matar mi dolor Mentira o verdad, mentira o verdad Mentira o verdad, ¿qué más me da? Si la clave de mi vida ya no es tuya ¿Por qué tengo que oír lo que no quiero escuchar? Si entre tú y yo no hay nada, ni nada que hablar Mentira o verdad, mentira o verdad Mentira o verdad, ¿qué más me da? Y no he vuelto a soñar contigo jamás Y no te echan de menos ni mis sábanas Aunque los recuerdos se queden, los sentimientos se van Desprecias a quien sientes en cada poro de tu piel No tienes remedio, lo que afirmas lo niegas después Que pena, que tristeza, que seas así Me regalaste un olvido que ahora te regalo a ti Mentira o verdad, mentira o verdad Mentira o verdad, ¿qué más me da? Si la clave de mi vida ya no es tuya ¿Por qué tengo que oír lo que no quiero escuchar? Si entre tú y yo no hay nada, ni nada que hablar Mentira o verdad, mentira o verdad Mentira o verdad, ¿qué más me da? No he vuelto a soñar contigo jamás Y no te echan de menos ni mis sábanas Aunque los recuerdos se queden, los sentimientos se van Mentira o verdad, mentira o verdad Mentira o verdad, mentira o verdad ¿Qué más me da? Mentira o verdad A mí, ¿qué más me da? Si es mentira o verdad 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 ¿Qué más me da? Gracias por ver el video.